¡Oreo! ¡Aquí en Perú! ¡Así lo conoces tú! ¡Para la gente! ¡La gente con mucho cariño! ¡Se aporta con el cancho! ¡Con pareja de mano! ¡Viva el voto! ¡La gente tiene la lucha! ¡Aquí en Perú! ¡Esto es el de la lucha! ¡Esto es el de la lucha! ¡Esto es el de la lucha! ¡Aquí en Perú! ¡Esto es el de la lucha! ¡Viva el voto! ¡Viva el voto! ¡Esto es el de la lucha! ¡Para la gente! ¡Viva el voto! 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 Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!